La coreana es blanca y después tienen como ese símbolo del yin y el yang me parece Ah ya Era esa que es así y luego la otra que se complementa Creo que es esta y luego no sé si tienen alrededor una especie de corona, de algo Ricardo se sabe un montón todas las banderas cuando las dice